Una vez más, Aracán Condíne Internacional, aquí está la belleza del cantar Huanca, Normaliz, y te viene a tragar otra bonita privicia, 20-24. Para todos tus seguidores, hinchas, fanáticos, Normita. Esa es una primicia, no puedo olvidarte, para Cantondíne Internacional. Ha pasado el tiempo y no puedo olvidarte, pasaron los días, te sigo queriendo, como el recorte de mis pensamientos, si tus recuerdos solo me hacen llorar. Ha pasado el tiempo y no puedo olvidarte, pasaron los días, te sigo queriendo, como el recorte de mis pensamientos, si tus recuerdos solo me hacen llorar. Y el deliminato de toda mi red, se aborre tu número de celular, dime que me has hecho para amarte tanto, que me diste para yo tanto. Yo he tratado de olvidarte, hice lo imposible de sacarte de mi corazón, pero aún te sigo amando. Vamos ahora, arriba el guayla, sin toda su expresión total. Escúchalo. Ha pasado el tiempo y no puedo olvidarte, pasaron los días, te sigo queriendo, como el recorte de mis pensamientos, si tus recuerdos solo me hacen llorar. Ha pasado el tiempo y no puedo olvidarte, pasaron los días, te sigo queriendo, como el recorte de mis pensamientos, si tus recuerdos solo me hacen llorar. Y el deliminado de toda mi red, si aborré tu número de celular Dime que me has hecho para amarte tanto, que me diste para yo tanto llorar Y el deliminado de toda mi red, si aborré tu número de celular Dime que me has hecho para amarte tanto, que me diste para yo tanto llorar Llevadito lo bailamos, lo gozamos, para Huancayo, Siren Contrastable Ahora Quemando tus ondas, borrando tus recuerdos, como ves que yo de ti me olvidaré Si me ves llorando, tomando las cantinas, ten en cuenta que mi gato se va a dar Si me ves llorando, tomando las cantinas, ten en cuenta que mi gato se va a dar Si me ves llorando, tomando las cantinas, ten en cuenta que mi gato se va a dar Es el talento, es la voz, que la belleza en el cantar huancayo, Norma Viz Qué bonito Esa huancacita Para bailar, para gozar ¡Eh! Para todo el fin y el mundo